¿Qué tal amigos de Brode? Bienvenidos nuevamente a un gameplay clásico de Super Nintendo. En esta ocasión, por fin, por fin se le hizo a Lex y vamos a jugar Battletoads in Battle Maniacs, un platformer de 1993 y como siempre me acompaña el buen Zeus Mendoza. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, tía Adrián? Lex, ahora sí nos pusimos como tienda de almacén porque andamos completamente batracios. Exactamente. También está conmigo el buen Alacrán. ¿Cómo están muchachos? Yo tengo mucho miedo. ¿Será posible? ¿Acaso Lex lo pasará? ¿Acaso no fracasará como la última vez que fracasó? Ahorita lo veremos y pues ya escucharon en los controles está el maestro de las plataformas y el erudito mago de los videojuegos. Es mamano, eres mamano. ¿Lex? ¿Cómo estás mi Lex? ¿Qué tal muchachos? Ya ves para qué le das cuerda, güey. No le des cuerda, tío. No, güey, no. Siempre me presento seriamente. Diz que es serio, pero no se escucha nada serio porque ya lo conocemos, Alex. Vamos a jugar Battletoads in Battle Maniacs. Va a jugar en single player, el buen Lex. Un juego que podríamos decir que desde que ahora que regresaron los Battletoads al Xbox, vamos a decir, ya ni Series X ni Xbox One ya al Xbox, como que resurgieron estos títulos y como que la banda dijo, a ver, vamos a escarbar qué tanto hay de los Battletoads. Y este es uno de los títulos que no quiero decir que sea el mejor, pero es bastante bueno, o sea, a mi parecer. Y pues estamos viendo ahí el intro, como siempre la historia es algo bien fumado, güey. Está súper fumado. Muy noventera, güey. Ajá. ¿Qué es eso, güey? Pobre sí, le dieron un buen un garrotazo. Le dieron un garrotazo a través de un portal interdimensional, güey, donde... Pues ya, yo ya no entiendo qué es ese malo, güey. O sea, qué es ese... Un cerebro expuesto, güey, con uñas de... Está rarísimo, pero... Pues vamos a darle, ¿no? Lo chido de los Battletoads es que es un humor que no se toma en serio. Claro, sí. Es pura sátira, ¿no? Eso es como la magia. Puro humor como estilo MTV de los noventa. Ándale, ándale, pues. Y súper exageradísimo todo, ¿no? Siempre. Aquí, muchachos, hay una cuestión. El juego te da a elegir entre uno o dos jugadores. Pero si tú quieres a Rush o a Pinport, tú lo único que tienes que hacer es utilizar uno o otro control. Yo en este caso voy a jugar esta vez con Rush, porque yo creo que es más difícil jugar con Pinport. Entonces lo que tienes que utilizar es un control 2. Ah, o sea, tienes los dos controles conectados y ya nomás usas el 2. Así es, el segundito. ¿Vas a usar truco para las vidas o te vas a ir con 3? No, vamos a usar truquito porque quién sabe y a lo mejor las utilizamos. El caso es que hay que acabarlo. O bueno, a ver hasta dónde llegamos. Órale, órale. ¿Tú le crees, güey? Por favor. El modesto, el modesto no vino, ¿no? El modesto le dicen. Ya no vi si le puso en Easy o en Hard. No, no tiene. Ah, ¿no tiene? No, no tiene. O sea, es una dificultad estándar, pero la estándar está así cabroncísima. O sea, no necesitas más, digo. Ok. Particularidades de Battletoads. Como pueden ver, este nivel es una reinterpretación a lo mejor del primer nivel. O sea, como que este juego, como que Battle Maniacs, es un juego que agarró niveles del original y los reinterpretó en su propia versión de Super Nintendo, ¿no? Ese es como lo chido que tiene Battle Maniacs. Es como su versión All-Stars de la saga, ¿no? Ándale, ándale. Pero que sí es historia, güey. Ajá, sí, sí, sí. Digamos, como que retomaron ahí los elementos y dijeron, ah, pues está chido, nada más hay que redibujarlos, volverlos a hacer con el potencial que tiene la consola y pues veamos el resultado. Sí, este... Para el año que salió, realmente. ¿Puedes decir algo, el alacrán, algo que tenía ahí que...? Ah, no, no, sí, no, lo que decías, tierra, que, digo, este nivel se llama Chaos Mountains, que sí está basado en el Ragnaros Canyon, ¿no? De jóvenes y le salen los mismos enemigos, estos como cerdos así gordísimos. Y pues... Este... Pero sí, pues es el nivel, pues, que te sirve un poquito de... De... Como tutorial, un poquito de entrenamiento para acostumbrarte a los controles básicos. Es que, digo, al final del día, pues todos los niveles son diferentes y era algo muy particular, ¿no? De Battletoads que cada... Este es el único nivel donde... Es el único nivel donde vas a dar madres. Ajá, o sea, y eso era lo padre de Battletoads, desde el juego de NES, que cada nivel era muy diferente y tenía sus propias mecánicas. Entonces, este... También por eso es muy querido, ¿no? Y digo, pues también por otras cosas, pero en especial eso y... Y digo, eso no significaba que uno fuera más difícil que otro, y la verdad es que cada nivel sí es más difícil, especialmente en el NES. Entonces, este juego, a diferencia del de NES, sí es más cortito, hay que decirlo, pero no por eso sigue siendo fácil, ¿no? O sea... Sí, nada más bien acá como que... Como que dijeron, vamos a hacer una entrega para todos, como para que todo el mundo la pueda disfrutar, porque Battletoads, el original... Sí, aceptémoslo, güey. Yo creo que hubo muchos morros, incluyéndome, que no podíamos, güey. O sea, simplemente era muy difícil de entrenar. Y este está un poco más rebajadito, güey, para que juegues, practiques, juegues y practiques hasta que lo termines en menos niveles, ¿no? O sea, sí es como... Che, digo, ahí lo que sí está padre es que si algunos niveles se repiten, o tiene muchas referencias al juego de NES, digo, el nivel de las motos, el del tipo monociclo, que es más o menos parecido, todo ese tipo de niveles son más o menos iguales. El de las serpientes también es muy parecido, pero... Ah, sí, que se ve súper realista las serpientes. Como un remix, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegué a ese nivel, y me acuerdo que sí me espantó un poquito cómo se veía de realista el... La serpientona salí, que hasta los oquillos se le ven un... Ahora sí que más... Aguas, aguas. Se ve más cañón. Aguas, hijo. Sí, de hecho, ese nivel de las serpientes, ese sí es memoria, esa es memorización del nivel tal cual, porque sí necesitas saber por dónde salen y en qué parte saltar. Entonces, es mucho eso. Estos juegos de Battletoads sí era mucha, mucha memorización de los niveles. Los jefes, pues sí, son medio estándares, es nomás pegarles y ya, pero lo difícil y lo complicado son los niveles, y pues sí necesitas tener muy buenos reflejos. O sea, sí es complicado, pero pues obviamente Lex aquí lo está haciendo ver demasiado sencillo. Nah, pues ya nos humilló otra vez. Ya tiene bien dominado a Rocky, se llama. Se llama Rocky. Oye, mi Zeus, a ver, pregunta. A ver, échale, échale. ¿Este sale antes o sale después que Battletoads Double Dragon? Salen el mismo año, güey. De hecho, yo siento que este fue un punto negativo para la franquicia, porque en un año se duraron, güey. Salió la versión Ragnarok para Game Boy, salió con la de Double Dragon para Nintendo, y sacaron esta, güey. Y también veníamos de una etapa donde querían verse como que más cool, porque competían directamente con las tortugas ninja, güey. Que al final pues no lo lograron, ¿no? No, y siento que sí fue un punto negativo para la franquicia, porque como que se acabaron sus chistes muy rápido, güey. O sea, en un año sacar tres cartuchos con el mismo humor y las mismas mecánicas, sí siento que afectó a la franquicia. Sí, sí les pegó ahí. Ahí Zeus mencionó a Battletoads Ragnarok. Vamos también ahí aclarando. El primer título de Battletoads que sale para NES tiene su contraparte de Game Boy, pero es un juego muy diferente al de NES. Y Battletoads Ragnarok podríamos decir que es el port del Battletoads original al Game Boy, güey. O sea, como que ahí también, o sea, es como que quemaron la franquicia, güey. Y más bien lo que, por ejemplo, competían con las tortugas ninja, que las tortugas ninja sí había juegos, pero también había caricatura, güey. Y como que ahí fue donde se la comieron. También, bueno, las tortugas ninja vienen de un pasado un poco más extenso del cómics y todo esto. Pero Battletoads le falló en ese punto. Y también por ahí, si en algún momento llegan a ver el piloto que hubo de caricatura de los Battletoads. Está horrible, güey. Está horrible, güey. Está horrible. Es una porquería, güey. O sea, ahí sí le falló a Rare y a toda esta gente que quería levantar una franquicia que se quedó de nicho. Así, ¿no? Esa es como la realidad. Pico, está basado. Yo le decía los lápices esos. ¿A qué puedes ir bailando? ¿Sabes? ¿Qué vas a hacer de eso, güey? Qué salsa, qué salsa. Se avienta. A ver, Melex. Pero ve, ya trae nueve vidas. O sea, hizo vidas en este nivel. Hizo vidas. A ver, platícame, Melex, qué tan difícil está de jugar esta madre. Más o menos. Lo que sí puedo decir es que mucha gente, a diferencia del Turbo Tuner de NES, la gente se atoraba, pero en el de Monocity. Tiene un poquito más de dificultad porque tienes que estar virando, por decirlo de alguna manera, hacia la dirección que vas a cambiar el sentido muy rápido. Entonces, si no lo haces a buena velocidad, la rata que viene atrás te va a alcanzar. Ahorita vamos a llegar a ese nivel. Lo que sí es muy, que te ayuda mucho, por ejemplo, en este nivel, con las abejitas, que yo le llamo abejas, ¿no? Y puedes recuperar vidas. Y eso te ayudó muchísimo. Y también los bonus stage, que hay dos. Sí, seguramente hace rato vieron que anduvo malabareando ahí una abejita, Melex. Justamente fue para eso. Sí, de hecho, es algo que también podías hacer en el juego de NES, en este túnel así profundo, pero con los cuervos esos que salían, los podías ir golpeando. Sí, le quitas el pico. Ajá, le quitas el pico, lo usas como espada y las vas pegando. Y tipo técnica Mario Bros, de que después de cierto número de golpes consecutivos haces una vida, también aquí puedes hacer eso. Entonces, pues sí te sirve bastante porque, pues como les decía, o sea, es mucha práctica y sirve bastante para practicar los niveles y írtelos aprendiendo. Porque pues sí pierdes las vidas y los continúes y vas de retache todo el juego. De hecho, aquí lo malo de, precisamente lo malo ahorita de lo que estoy sufriendo y que le estoy regando, es que tienes que golpearlos, pero me he dejado golpear tanto para no perder la vida. Exactamente, era lo que iba a comentar. Me dan con el aguijón y ya no tengo energía. Sí, o sea, de todas formas no importa, o sea, el intercambio es una vida por 10, o sea, no hay ningún problema. Sí, no, no, pues en lo absoluto. Digo, lo que sí es que más de 9 vidas puedes tener Lex, creo que no, ¿sí? Sí, sí puedes tener, se acumula. Ah, se van acumulando. Que obviamente no se van a ver. No se notan, pero sí se acumula. Sí, se van acumulando. No, esas ratas como motorratones vagabundos, güey. Ándale. No traban. Rata chola, rata chola ahí, este. Ve, haciendo los ataques, o sea, a ver Lex, variedad de ataques, ¿qué tanta variedad de ataques le ves a este juego? A comparación de otros Battletoads. Está bastante variadito, de hecho, obviamente, lo que más nos gustaba era que eran como que golpes exagerados. En este caso, pues aquí lo que hago es que hago como patitas de resorte. Pegándote al techo. Si te pones a, ajá, y si te pegas a una orilla, este, puedes aventar la plataforma. Ahí ya no tenían ni un problema. Era el riesgo de placer. Que es el equivalente al yunque del primer juego, ¿no? Te pegabas. Mira, y te conviertes. De hecho. Te pegabas a la pared y te transformabas en un yunque y te aventabas y era un ataque súper poderoso. Aquí avientas la plataforma. Aquí tienes que evitar estos. Sí, sí, los ventiladores. El último es engañoso. Este tipo de niveles, ahora que ya jugamos el nuevo, creo que la crán también ya lo compró su buen rato. O sea, si hay un nivel más o menos de este estilo, más bien es de escapar y de ir rápido, pero se extrañó mucho este tipo de niveles, donde también pelearas como en bajadas. Sí, aguas, es la última parte del nivel. Ahí este, sí, hay uno que es este, pero es como el equivalente al de la rata del primer juego y bueno, que tienes que ir como escapando, ¿no? Y tienes que ir muy rápido. Sí, o sea, ese es el equivalente a otro nivel que aparece en el primer juego. Pero en el nuevo juego sí está súper reducido, mucho más fácil. O sea, sí se nota muchísimo que definitivamente el nuevo juego no está hecho como para los hardcore, así, o sea, sí le bajaron, le suavizaron la dificultad, aunque sí en dificultad alta sí se pone el sabroso, el nuevo hardcore. De esas madres que le traba, o sea, ese nivel es igualito al de Batman al que jugábamos la otra vez. Sí, sí le da un airecito. Ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Se piñatearon o qué. Ahí, ¿quién le robó a quién? Digo, y este nivel es de bonus, algo que no teníamos en el primer juego, esto es nuevo. Y pues es un poquito para alargarle el juego, porque te digo, es un juego bastante corto, entonces como para alargar un poquito su durabilidad, pues sí le metieron estas escenas de bonus, que pues como decía Alex, también te sirven para hacer vidas. Para recuperar. Ajá. Y es un poquito como el nivel ese de bonus de tortugas en tiempo de las alcantarillas. Ándale. Ah, mira, no lo había pensado. Pero acá está bien vapor, güey, o sea, estás en el espacio sobre un puck de hockey, en un tablero de ajedrez, güey, con cartas, o sea, está, o sea, se ve que fue como, a ver, pon lo más bizarro que se te ocurra, Rera. Pon chachalas y que tenga que hacer el recorrido, pues, no hay mucho pierde ahí. Es super random. Oye, no hemos hablado mucho. Básicamente es para lucir el juego. Exacto, no hemos, sí, de los reflejos y todo eso, pero no hemos hablado mucho, pues obviamente muchachos desarrollado por Rare, publicado por la mítica Trade West, que Trade West, pues era como la, era como el partner de Rare para los juegos de, tanto de Double Dragon como de Battletoves, era como su, su compañero en publicaciones. Y, pues, podríamos decir que era cuando este Rare era todavía bastante juguetón, o sea, ya lo dijo la lacrán, era como, sí, aquí pusieron chacharas y Lex lo dijo también, es como para lucir el juego. Exactamente eso es lo que le gustaba hacer a Rare, güey. A Rare le gustaba, a Rare le gustaba, güey, como llegar con, porque Nintendo tenía que ver el juego antes y decir, no, sí, sí lo apruebo, y la chingada, como para que Nintendo lo viera y dijera, güey, estos cabrones otra vez hicieron algo que nosotros no hemos podido hacer, güey. Ese era como el mame que traían Rare con Nintendo, güey, y realmente por eso luego Nintendo le da el trabajo de hacer este Donkey Kong y la chingada, porque fue como, a ver, hagan, ok, agarran a Donkey Kong y hagan algo que nadie más haya visto, ¿no? O sea, era como, como su mame. Entonces, ese era, siempre era como el jugueteo de Rare, de, pues, a ver quién tiene más huevos, güey, a ver a quién le sale algo más chingón, y se le agradece mucho a Rare porque Rare también le puso bases a otros juegos para que experimentaran con el Super Nintendo, ¿no? Eso fue como, como su logro, güey. Pues que también era, era parte de la compañía, o sea, era muy querida por lo mismo, porque sabía explotar muy bien las consolas, o sea, el primer Battletoads, muchos dicen que es difícil por, por el mal diseño de niveles, y no es cierto, o sea, la verdad es que sí fue diseñado, o sea, fue diseñado a Rare, que fue un juego difícil, y, y, y la verdad es que la, la variedad de animaciones que tiene de, también en cuanto a tipo de niveles, o sea, el primer juego es súper variado, súper largo, entonces, sabía explotar muy bien la consola, o sea, y eso yo creo que lo apreciaba mucho Nintendo, y yo creo que, pues, sí, por eso mismo dejaron como pasar este tipo de cosas, y digo, también, pues aquí la, 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 la Dark Queen ahí enseñando, pues, digo, también no sé qué tan conservador era Nintendo en cuanto a eso, pero pues le valió, al final del día le valió, y sí lo dejó salir, ¿no? Entonces, este. Sí, como que ellos, ellos sí tenían ese permiso. Sí, digo, la, 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 la cúspide. Lo vimos con Conquer. La cúspide, ajá, justo, justo, la cúspide, pues es Conquer, ¿no? O sea, ese es como la... A ver, a ver, a ver, todos callados, todos callados, todos callados aquí, este. No, sigan platicando. Oye, ya que habló ahí de un poquito la lacrán de, de la composición musical, pues obviamente las rolas de nuestro tío favorito, David Wise. David Wise. Siempre, siempre ahí muy metido con, con Rare. Lamentablemente, con la nueva entrega nuestra, David Wise, son remixes de los temas originales de, de Wise, pero acá todavía, todavía no era ese rockstarzazo, ¿no? O sea, era, era un brother que... Le gustaba talachear, ahorita ya no. Era como el compositor de cabecera, ¿no? Así que decía, rera, pues ahí está David, güey, que ese güey haga las rolas. Muchachos, la música en general de Battletoads, de todos los juegos de Battletoads, es muy buena. O sea, es muy, muy buena. Entonces, ahí, recomendada. Mira, estaba viendo acá fechas de juegos del 93. Podríamos decir, no es, no es inicios del super, ya del super tenía unos... Unos dos añitos. Y Batman y Robin sale un año después que esta madre, güey. Entonces, no me sorprendiera que Konami haya visto y haya dicho, ah, cabrón, este... Ah, yo también puedo hacer, yo también puedo hacer esas madres. Y con Batman, ¿eh? O sea, no con cualquiera, güey. Porque también ese nivel del acertijo... Sí, sí. No tiene tanto sentido, ¿no? O sea, es como... Como, ah, Batman cayó en una dimensión ahí extraña, güey. Pero a pinche Lex se lo está pasando como si fuera nada, güey. O sea, no es... Oye, digo... Lo curioso de este nivel es que empieza exactamente igual que el disco de NES, pero ya te empiezan a cambiar la jugada, los saltos, los obstáculos. Y a diferencia, justo lo que estamos viendo ahorita, es que sí puedes ir en la parte de estas como de las esferas, en las bolas estas... Que no tienes sentido, no tengo idea de dónde diante se está llevando a cabo este nivel. Pero aquí sí puedes, este, como surfear adentro de esta como más horrible. ¿Y cómo mueres? ¿Solo chocando? Chocando. Ajá, chocando. Entonces, este... Sí, o sea, si te lo... Te decían, ah, ya te lo sabes, pues, ¿qué crees? No, no es igual. Esta parte sí es igual, es la última parte del nivel. Una arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. O sea, ahí va, güey. ¡Hijo de su madre, güey! Sí se lo aventó por... Lo mejor de esos niveles, siempre que intentan imitar al turbotúnel, es que dices, ah, va, arriba, abajo, arriba, abajo, y de repente te tiran un doble arriba. Un doble. Y entonces, ah, pendejo. Arriba, abajo, arriba, 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 abajo, abajo, arriba. Sí. Que te empiezan a aplicar ahí como cosillas. Oye, historia, Alacran. Ah, pues, güey. Digo, güey, creo que eso es lo de menos. Está, pero sí tiene historia, Alacran. O sea, sí tiene, pero, güey, que a nadie le importa. ¿Estás de acuerdo? A nadie le importa la historia. O sea, Rush y Pimple quieren salvar todo. Seeds es atrapado con esta chica, Michiko, que es, no sé, ¿de dónde chingado salió Michiko, güey? O sea... Es como la novia, ¿no? ¿Quién es? Ni me acuerdo. Pues no sé. No, en el primero sí era la novia. De hecho, estaba casado, este... De hecho, Seeds otra vez, de hecho, es el que secuestra, ¿no? Ajá, o sea, acá secuestran a Seeds. Y pues Rush y Pimple, que podríamos decir que son los más cómicos, o los más, este, extrovertidos de los Badotops, son los que se lanzan a salvarlos, ¿no? Eso es todo, güey. No hay... Sí. Bueno, y en ese viaje salvan la galaxia de alguna manera. Ese es como... Ese es el mame, güey. Ajá. En resumidas cuentas, sí. Ajá. Básicamente es eso, güey. No le busquemos más. Y la del Double Dragon es igual, güey. Todo está peor, güey. La del Double Dragon es... No, no, porque ahí se alían, porque se juntan a un Shadow Boss con Darkwing, entonces se hace más despacio. Sí, pero es la misma mamada, así como de, ah, pues, los malos contra los buenos, y ya llegamos, güey. Nos conocimos a estos vatos y nos los chingamos a todos. Es como... Básicamente, sí, eso es, güey. Pero... No, no manches. No, no manches. Ay, güey. Agarra atajo, agarra atajo. Es su madre, güey. Este nivel, qué difícil es la primera vez. Oye, ¿qué tanto se patinan los Badotops aquí, mil legs? Bastantito. Sí. Pero te acostumbras al mismo movimiento, pero, por ejemplo, en la siguiente sección que va de las serpientes, ahorita ya es con Yelo y se pone un poquito peor. Aparte ya lo va a acabar, güey. Otro juego que no disfrutamos. No le duró nada al viejo. No, apenas vamos como a la mitad del juego y ya me... Ándele. O sea, si no tienes bien mentalizado exactamente el momento en que vas a brincar, sí es un poco exigente el juego. Y en el aspecto de, por ejemplo, ahí vemos apenas la colita de la serpiente. Bueno, en este caso vienen otras hacia abajo, pero ahorita, por ejemplo, en esta, si no brinco cuando estoy en la última parte del cuerpo de la serpiente, ahí no llega. Sí, no le atinas, no llega. Entonces, en ese aspecto sí es así como que bastante buen time para esto. Aquí me fallo esto. Ahí era el brinco. Sí, es que brinca estando en la cola, en las meras colas. ¡Ay, cabrón! Sí, es complicado. Y este nivel yo creo que es el que más prueba y error necesita para poderse pasar. Porque sí es mucha memorización. Entonces, es totalmente memorización. Y pues también la variedad, o sea, los saltos, pues también tienes el salto corto, el salto largo, tienes que medirle bien los picos. Hablando de patinas. Ah, pues es que ahí está como con hielito, ¿no? Con hielito. Hijo de su madre, es que sí, los saltos son súper precisos aquí. Es frustrante. Esa, esa, esa parte. Yo creo que de morro sí me daba como un paro cardíaco ahí. Así como, ¡ah, corre, corre! Sí, tienes que tener buen, ¿cómo se dice? El timing, es buen timing. El timing y reacción. Retención mental de lo que vas a hacer, güey. Porque es pura memorización. Porque no hay rango para improvisar, güey. O sea, todo lo tienes que hacer al cual ya lo tienes planeado. Corte A, un speedrunner en Estados Unidos, lo rompió, güey. Este, este, hijos de su, ese salto, ese es como salto de... Salto de fe, güey. Es falta, ah, güey. Salto de fe, sí, salto de fe. Ese era el brinco más difícil porque esas dos espinas están muy pegaditas. Ey, ahí te dice, ah, ¿ya viste la salida? ¿Sí, cabrón? No, no, no. Ahí va, ahora sí. Y apenita. Oh, está bien, bien, mi ley, bien. Bien, bien, bien. Venga, venga. Sigue la pesadilla de Alacrán. Ey, este nivel es una maldita pesadilla. Ahí va ahorita la pesadilla. Oye, también el tío Pollo este ya no volvió a salir, güey. Como que de repente... Sí, en Double Dragon. Sí. Ah, bueno, ahí sí. Pero Double Dragon, digo que Double Dragon sale casi al mismo tiempo. Sí, ahí sí sale el pollo ese. Hijo de su madre, este nivel es horrible. A ver, silen... Aquí está ahí, ni saber exactamente dar la buena... Sí, 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 silencio, silencio, silencio. Así como todos pendientes. No, siguen platicando. Sirius Stein, Sirius Stein. Ah, es como en Chabelo, ¿eh? ¿Te gusta con ruido o callado? ¿Hacemos ruido o hacemos... O silencio. O silencio. Hijo de su madre. Va bien, va bien, va bien, va bien. Sí, ahí me atrasé. De hecho, hice un giro mal. ¡Uy, cabrón! Pero para tener otra vez ventaja. Ya, ya, ya te recuperaste. ¡Ya! ¡Cabrón! Sí, este... Tener una buena ventaja, sobre todo para la última sección. Porque en la última sección te alcanza la rápida prácticamente. Ajá. Y sobre todo porque hay unas partes donde tienes que brincar. Como este. Yep. Sí, este nivel... Este nivel es igual al del monociclo en el juego original. Y este nivel probablemente... La gente que lo jugó en emulador era imposible por el lag que tienes en emulador. Por el delay. Entonces era imposible. Es como intentar pasar punch out a Mike Tyson con emulador. Es imposible. Entonces, este... Sí, sí necesitas, este... Porque el tiempo que necesitas para cambiar entre dirección tiene que ser inmediato. Si no, te atrasa un chingo y te alcanza la rápida. Ese es el problema. Pero va bien, va muy bien. Aquí ya tuviera... Aquí sí, aquí sí, este... Vienes ya con un poquito de atraso, ya te alcanza la rápida y ya bailo, tío. No, y ya vamos a hacer la última sección. Ajá. Que es esta. Y aquí tienes que brincar y agacharte. Y para ti te disto. Aquí agacharte. Ajá. Brincar, agacharte, brincar, brincar y vamos. Jump, jump, slide. Está bien, lentos, lentos, eh. Se lo rifó de una, de una sentada mi Lex, eh. O sea, va sin albur, pero de una. Claro, sí. Afortunadamente. De una, de una. Y aquí pues un respirito así como que dices, ah, ya pasé unos niveles medio estresantes. Te avientan otro bonus de nivel. Bueno, sí. Venga, venga, ahí. Oye, otro nivel bonus ahí chidito. Sí, descansito. ¿Cómo le cambiaron el color, güey? Sí, no se la quebraron, güey. Les valió. Pues en Street Fighter, sí. En Street Fighter, todo Street Fighter Champion fue atardecer, porque aquí no. Un rojito. Men, está bien. Está bien. Se lo pasaba. Aquí era como experimentar. Ok, pon el fondo que esté, este, el Parallax y también el reflejo en el piso. Ajá. Se ve muy, muy bonito. Sí, está muy padre ese efecto. Sí, o sea, todo está girando hacia una, a un, este, dándote una sensación así como de que estuvieras viendo a diferentes direcciones, desde un punto, como si fuera una frente o la cien. Está muy, muy padre el efecto que lo grabaron. ¿Por qué pasaste ahí por abajo? ¿Por qué no por arriba? Ah, porque, de verdad no les comenté. Este, las ratas si te llegan a golpear, te van quitando de los pinos. Bueno, en este caso, fichas, que también eso también. Y ya no, y obviamente tienes que juntar, este, doscientas para una vida. Ah, ok. En caso de que venga jugando de dos jugadores, son cien. Ah, ya. Entonces aquí es donde se repartía uno con este, con quien jugaras. Oye, ¿qué tan, qué tan difícil es, o sea, más bien, qué tan fácil o qué tan difícil es cuando juegas con otra persona? Se pone súper divertido porque hay un modo donde incluso se pueden golpear, pero también ahí hay un modo donde no. Ok. O sea, generalmente yo, en mi caso personal, jugaba con Blue Man y nos gustaba mucho jugar a estarnos fregando. Sí, sí. O luego a veces simplemente de, ah, ya te adelantaste, si te daba un abrazo y ya te tenía, tenías esas dos variantes para jugar, de que quieres que sea como que más cerebral e ir esquivando los dos, o quieres que se arme el desmadre a medio gameplay y tirarlo sin querer o pegarle. Como de fiesta ya, casi, casi. Ah, ahora, es muy importante la coordinación, obviamente, lo estuve jugando conmigo, lo es que se enfermó, así que es lo que les comentaba antes de... Un saludo a Alex Jr., ahí que anda enfermillo. Ya nos lo aventamos los dos juntos, entonces al principio, pues obviamente fue enseñarle a decirle, así no es, así no es, fíjate cómo te voy a hacer todo el video. O sea, era lo que iba a decir, güey, imagínate tener al viejo de papá y que te esté regañando. Ajá, y que tu papá te diga, si no pasas el turbotúnel, no cenas, ¿eh? Así ya. No, mames. No, qué horror, güey, insoportable el viejo. No, es que aquí es coordinación total, o sea, por ejemplo, en el escenario de los monociclos, si a uno de los dos lo alcanza... Los dos pierden. Es repetir otra vez los dos, los dos pierden. No hay nada de acá, perdiste, no importa, aquí hay respawn para el otro, ¿no? No, y ese nivel no hay checkpoints, entonces vas de retache todo el nivel. Todo completo. Ahora pierden un continúe y aunque tú ya estuvieras cerca de pasar el nivel, los dos van para atrás otra vez. Eso es lo que dices. Igual que en el primer. Por ejemplo, el nivel que sigue ahorita después de que ya va a ser el nivel final, cuando te va percibiendo una rata, los dos tienen que estar súper coordinados para la cuestión de correr casi a mí. ¿Ahora salen más enemigos discuerdas de dos? No, lo único que varía básicamente es, en el caso, por ejemplo, del primer nivel el volcán que te avienta a fuego, cae más rápido, porque está aventando una bolita de fuego para uno y una bolita de fuego para dos, pero se van más rápido. Entonces no cambian detallitos. ¿Cambian detallitos? No, no cambian detallitos muy leves, pero realmente en cuestión de enemigos. Oye, ya llegando siempre a la pregunta de los millones, Miseus, ¿qué tan difícil es conseguir en este 2020 un Battletoads y Battle Maniacs para Super Nintendo? Suelto es accesible, accesible, un Rabbids. Completo sí, ya se dispara. Ya se dispara un poquito. Órale, ahí está. Para que lo tengan en cuenta. Creo que es más raro conseguir Double Dragon, o sea, Battle Dogs Double Dragon de NES que el de Super, ¿no? Yo ahí tengo una historia bien curiosa, güey. A ver, vas, vas, vas. Yo conseguí la caja de ese juego y fue la primera compra que hice de remate, antes de que se llamara Mercado Libre, güey. Claro. Y digamos, en esa época un juego normal rondaba entre 100 y 200 pesos. Yo compré la caja y fui por ella hasta el Metro Viaducto, me costó... Ahí, línea azul, línea azul. Me costó 5 pesos, güey. 5. La caja, güey. No, pues ahorita una caja de Battle Toads. No, pero estoy hablando que en esa época el boleto de Metro costaba 3 pesos, güey. Y la caja me la vendió. Sí, o sea, ya tiene... Fácil tiene que unos 15 años, podríamos decir. Como 12, más o menos. Pero, o sea, fue así como que casi, casi, pues estoy regalando basura, ¿Quién quiere venir por ella? Básicamente. Y ahora esa basura, güey, neta, se pelean por esas cajas, güey. No, pero sí fue así de, güey, imagínate ver un remate de 5 pesos, güey. Es como si ves ahorita un remate de, no sé, un boleto de Metro, güey. Dices tú, no mames, voy a gastar más en ir por esa madre que lo que lo vendes. De hecho sí, güey. De hecho sí, hasta es de Brasil. Exacto. O sea, ahí está. Oye, también por ahí anda yo leyendo que hay una versión de Genesis. Master System. Master System. Digo, de Master System, perdón. Pero que esa solo salió... En Europa. En Brasil. Ah, en Brasil. En Brasil, sí. O sea, no hay una versión americana de esa de Master System. Ahí. Pues, güey, los brasileños son los que salieron ganones con algunos de esos ports de... Pues son los buenos ahí con todo lo que es Sega, güey. Tectoy, güey. Ahí. Oye, ¿no tienen ustedes una de esas versiones? No. ¿O sí? No. No, no, no. Ahí. Doctor Maiso, güey. Seguramente sí. Ahí le mandamos un... Un saludo al doctor Nike. Nike. Sí. Que se moche. Que se moche. Sí, es un port, muchachos, que es para Sega Master System. También realizado por... Se llama Cyrox. Cyrox Developments. Y obviamente lo publica Tectoy en... Claro. En Brasil. Que probablemente es de esas como joyitas de la saga de Battletoads que más, este... Que los coleccionistas quieren, ¿no? Sí. O sea, junto con la placa de Arcade. Es uno de los dos, ¿no? Oh, sí. En la placa de Arcade también es uno de los dos. Y es el más violento de todo. Realmente. Está bien chido, güey. Y ese sí es beat'em up. Llegué con un montón de vidas. Sí, güey. Llegué con muchas vidas. Sí, este... Vamos a hacer que se vea Darkwing un poquito, este, difícil. Digo, algo padre de los juegos de Battletoads es que, si no mal recuerdo, todos los puedes jugar en NES, Super NES y el arcade están en Red Replay. Entonces, digo, es una opción. No sé qué tal este lag, no lo he probado en esas versiones. Pero, digo, es una buena opción. No está tan mal, ¿eh? Está jugable. O sea, yo me acuerdo que en un evento, ahí el pinche Lex, este... Después de que me humilló, después de que me humilló... Miren, les voy a contar. Hace muchos años, en un evento, en un fanfest, de los primeros fanfests de Xbox, justo cuando presentaron Ray Replay. O sea, ahí andábamos Lex y yo y demás banda ahí, pues viendo los juegos y todo. Y el Lex empezó a chingar, ¿verdad? Como siempre, tierra, tierra, vente, vamos a jugar este... Es más, ni siquiera me decían tierra todavía, creo. Ya era Sergio, ya era Sergio. Y me decía, vente, vente, vamos a echarnos un turbotúnel, vamos a echarnos un turbotúnel y no sé qué. ¡Órale, pues va, Lex! Andaba yo ahí cotorreando, ¿no? ¡Órale, Lex, vamos, órale! Ahí voy caminando, güey. No, fórmate aquí, aquí es la fila para... Para el Battletoads, para jugar Ray Replay. Ah, está bien, pues. Pues va avanzando la fila, güey, y yo nada más veo que Lex empieza a hacer como para un lado, güey. Sí, se empieza a abrir. Me subió una fila para jugar Just Dance en frente de todo el... ¡Ándale! Mientras él se reía, me sacaba fotos y jugaba a Battletoads, güey. Ese fue su mame. Ay, pero ya lo acabó, güey. Ya lo acabó, le valió mal, güey. Y tiene seguro su video en su Nokia en 240, güey. Sí, 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 seguramente ahí lo tiene. Y formato 3G, güey. Posiblemente se filtre un día de estos. Fíltralo, fíltralo. Está bien, está bien. Hay que filtrarlo, güey. Quiero ver eso, güey. Puro Pixel, güey, voy a ver esas madres. Oh, sí, güey. No mames, ya... Güey, neta, lo hizo ver muy fácil este juego otra vez Lex, güey. ¿Por qué? Sí, ya sé. Pero algún día lo que tenemos pendiente sí es jugar al de NES en cooperativo. Tenemos pendiente ahí Lex y yo. Eso está pendiente. Está pendiente. Una vez lo jugamos en casa de Artemis y llegamos hasta el nivel de las serpientes. Entonces, pues yo creo que sí lo podemos lograr, pero ese sí es mucha más práctica. Pero ahorita con esta situación del mundo, muchachos, no se puede. Es complicado practicar, entonces más adelante. Como saben, muchachos, seguimos grabando a distancia, nos estamos cuidando. Ojalá ustedes también se cuiden. En esta ocasión tocó Super Nintendo, pero por ahí me llega un pajarito que también... Y esa navecita, ¿te recuerda algo, Adrián? A ver, vas, vas, vas. En la que se está escapando Dark Queen, ¿algo te recuerda? A mí me recuerda al Dr. Wily, no sé tú. No, es que Adrián sufrió con Battle of the Dragon porque no salen ahí. Ah, órale. Ya veremos, ya algún día. Aparte, porque se van en un helicóptero espacial, güey. ¿Ya viste? No tiene ningún sentido, güey. Y la hélice no gira, güey. Aparte, no gira, güey. ¿De dónde salió aire para que volara ese helicóptero en el espacio? A ver, tío, ahora sí, cuéntanos, ¿qué te dijo el pajarito? El pajarito me dijo que vamos a empezar ahí con una bonita consola que ya hemos jugado en varias ocasiones, pero vamos a regresar a jugar Sega Genesis. Y probablemente también por ahí en algún punto algunas cosillas de Master System porque se puede lograr. Entonces, esperen, muchachos, mucho contenido, tanto de Super, porque de Super Intratada nos restan algunos juegos bastante buenos, pero vamos a empezar a darle la biblioteca de Sega Genesis, donde Lex se va a poner insoportable, pero es para que ustedes la disfruten. Muchachos, nos vamos despidiendo. Mi alacrán, gracias por haber estado en este gameplay. Un placer, muchachos. Y felicidades a Lex, que nomás perdió una vida el maldito. Nomás perdió una vida. Y Zeus, gracias por haber estado aquí con nosotros. Un saludo. Muy mal hecho, Lex. Ahí te vi varios errores. Gracias. Puedes mejorar. Puedes mejorar, chavo. Puedes mejorar, chavo. Y solo para recordarle a la gente que gracias a su apoyo estos videos son posibles. Muchas gracias. Y cualquier petición que tengan ahí los Patreons, ya saben que siempre se les hace caso a ustedes. Estos videos es para ustedes. En Patreon, como en Twitter, como en Facebook, donde nos quieran contactar. En Instagram, todo. Ahí busquen el alacrancillo, busquen a Lexion Bajo 2007, al buen Lon Chaney, o Zeus Mendoza, como lo encuentran en las distintas redes. O ya Tibutrol, también pídanle chingaderas. Mil extras por haberte rifado este gameplay. Quedó muy bonito. Gracias. Muchachos, solo puedo decir, esto estuvo bien radical y... Sí, sí, sí. Fun al out. Fun al out, muchachos. Bye, bye. Saludos. Adiós. Hasta pronto. Adiós. 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 Gracias por ver el video.